Oigan niñas, ¿qué creen? Me acaba de confirmar la maestra que ya van a regresar a clases presenciales ¡Sí! Y pues como ya no tienen colores, vamos a comprar los útiles escolares que les hace falta, ¿ok? ¡Ok! ¿Podemos ir a Walmart a comprar los útiles escolares? Yo creo que sí, y sirve que nos distraemos un rato ¡Sí! Oigan ¿Qué es ese aroma? Huele muy feo Huele como a calzón sucio, como a patas Niki, a ver, ¿huele a Lucas? ¡Es Lucas! ¡Sí soy yo! Necesito bañarme, ¿por qué no vamos a comprar mi champusito y mi toalla? Chicas, yo creo que primeramente debemos de bañar a Lucas, ¿o cómo ven? Sí, hay que bañarlo Ok, vamos a comprar todo lo necesario ¡Vamos! Hola a los famositos, ya nos encontramos en la tienda para más patas Acompáñennos a comprar las bases para Likita ¡Guau! ¡Guau! ¿Guau este para qué será, mami? Es como un masajeado ¿Para Likita? ¡Mira este para más patas! Le quedaría súper genial a Lucas ¡Sí, mami! ¡Cómprame mi trajecito! ¡Mira cuántas correas! ¡Qué bonitas! A ver, ¿cuáles quedan? ¡Mami! ¡Mami! ¡Mucha comida! ¡Mucha comida! ¡Mucha comida! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Este también Sí, y también el trajecito de Batman Claro, por supuesto Leoncitas y groncitos Ya tenemos todo lo necesario para bañar a Likitas Incluso ya compramos este trajecito de Batman ¡Ahora sí! ¡A bañarlo! Bueno, niñas, ahora sí ya vamos a bañar a Likita Pero antes hay que revisar todo lo que compramos ¡Sí! Le compramos estos patitos ¡Guau! Para que jueguen ¡Sí! ¡Quiero bañarme con los patitos! Me compraron una esponja Una esponja para tallarlo ¡Ay! ¡Sí quiero que me estén tallando mis palitas! ¡Qué! También le compramos estas pelotitas de colores Esta estrellita Con esta tortuguita y una ballena Y me compraron una mamá de Luka ¡Guau! ¡Guau! ¡Quiero ponerme el traje de Batman para salir volando! Compraron una toalla de Luka ¡Sí! Para secarlo También le compramos este champúsito que muera muy bonito Y compraron una bañera para Luka ¡Está todo bien! ¡Una bañera! ¡Chátalas! Para que se sienta que está en una alberca Ok, pues vamos a empezar Niñas, ahora sí hay que llenar esa bañera de mucha agua Para que se sienta que es una piscina ¡Guau! ¡Ahora sí! ¡A bañar se ha dicho! ¡Sí! ¡A ver, Luka ¡No te hagas miedo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ay! ¡Creo que el agua está frío, mami! ¡Ay! 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 ¡No te la pusimos con agua calientita! ¡¿Qué?! ¡A ver, Luka, el champú! ¿A qué? ¡Ay! 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 ¡Ay, la gente es fresca! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a echarla a... ¡Guau! ¡Guau! ¡Yessi, tallalo! ¡Yo quiero que me talle a la pequeña, Jessi! ¡Ay, sí, está bien bonito! ¡Mmm! ¡Qué rico huele el champú! ¡Tállame, Nicole! ¿En serio, Luka? Vamos a tallarlo para que se vaya toda la mugre y huela bonito. Podemos poner una ropa bien bonita y esté muy guapo, mi Luquitas. ¡Sí! ¡Quiero ponerme el traje de Batman y salir a ver a una chica! ¡Ay, Lucas! ¡Lucas! ¡Eres muy pequeña aún! ¡Sí! Leoncitas y Leoncitos, es muy importante que bañemos a nuestras mascotas. ¡Hola, sí! ¡Échenme agua! ¡Pero despacito, mami! ¡Ahí me echas muy recio! ¡Ay! 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 ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Me andan tumbando! ¡Ay! ¡Creo que mejor me voy a ir! ¡Suéltame! ¡No me agarran! ¡Eh! ¡Ay! ¡Me agarran pequeño! ¡Ay! ¡Hola! ¡Pues vamos a volverlo a enjuagar! ¡Pues vamos a volverlo a enjuagar! ¡Porque se ensucia! ¡No sean montoneras! ¡Ay! ¡Qué rica está esta toalla! ¡Oye, Jessy! ¡Cálmate! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No puede encontrarme! ¡No! ¡No puede encontrarme! ¡Soy más fuerte que Chiquito! ¡Ay! ¡Es muy fuerte! ¡Mertira! ¡Ahorita te lo pongo! ¡No! ¡Yo quiero ponérmelo ahorita! ¡Dámelo! ¡Ahorita te lo pongo! ¡Ahorita te lo pongo! Ok, Luquita, te lo vamos a poner. ¡Sí, mami! ¡Ya pónmelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a volar muy alto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es que como que ya estoy empezando a tener poderes! ¡Ah! 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 ¡Superhéroe! ¡Ahora sí! ¡Pónganme en el suelo porque voy a volar! ¡Shh! ¡Presúmen a las loncitas y loncitos tu traje de superhéroe! ¡Hola, loncitas y loncitas! ¡Miren! ¡Qué guapo estoy! ¡Estoy empezando a volar! ¡El caballero de la noche! ¡Estoy empezando a arrastrar al enemigo! ¡Ah! ¡Aquí está un perro! ¡Ah! ¡Esta capa me da muchos poderes! ¡A ver! ¡Voy a buscarlo! ¡Creo que está por acá! ¡Oh! ¡Está aquí el rastro! ¡Ay! ¡Creo como que me está picando el traje! ¡No! ¡A ver, loncitas! ¡A ver, levántate! ¡No! ¡No, no me gusta! ¡Que no! ¡Ya te crees mucho! ¡Ey! ¡Pues! ¿Qué es esto lo que huelo aquí? ¡Funchi! ¡Como que no me bañaron bien! ¡Oigan! ¡No me vean! ¡Mis poderes son que yo puedo correr muy rápido! ¡No me alcanzan! ¡No me alcanzan! ¡No me alcanzan! ¡No me alcanzan! ¡Miren mis poderes! ¡Soy el perrito más fuerte del mundo! ¡Oigan! ¡Soy el perrito más fuerte del mundo! ¡Soy el perrito más fuerte! ¿Ok? Sí. A ver, agárralo. Y ahorita me hueé. Sí. ¿Me huele la boca? No, a latas. Me veo un cepillo, voy a ir a verlo. Vete, Jessy, vamos. Jessy, mira un cepillo de dientes. Vamos por él. Con este cepillo le vamos a lavar los dientes a Luquitas. Ay, no, quiero lavarme los dientes. Niñas, ¿qué están haciendo? Lavándole los dientes. Ay, no, niñas. Ese cepillo es de tu papá. Lucas tiene un cepillo especial para lavarle los dientes. ¿No recuerdas cuando le compraba los regalos? Ay, sí. Él tiene su cepillo especial. Deja ese cepillo ahí. Mira, él tiene su cepillo personal. Vamos a ponerle. Ahora sí, cepille de sus colmillos a Luquitas. Tienes que cepillarte de tus dientes. Ay, no, 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 no. Listo, ya quedó. Ok. Tengo un aliento muy fresco. Listo, niñas. Pues ahora sí, Luquitas, ya quedó bien aseado. Cepillado sus dientitos, bañadito, bien guapo, el superhéroe. Oye, mami, las loncitas no se bañaron, ¿eh? ¿Qué? Sí, es cierto, niñas. Ahora les toca el baño a ustedes. Hoy nos vemos en nuestro próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!